¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estás? Yo estoy por Canto Grande Ya Carlito, ya cuídate, cuídate Profesor Urbano, cabecillas de la fiesta de los compadres 2008 El honor al señor de Chumirica, Tatu, Perú Señoras y señores, costumbres y tradiciones de nuestra provincia El honor al señor de Chumirica, Tatu, Perú El honor al señor de Chumirica, Tatu, Perú Los compadres, al señor de Chumirica Quim de Chumirica, Tatu, Perú ¡Gracias! 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 ¡Siempre que los años de creación política de nuestras provincias maravillosas ¡Vamos a la suerte! ¡Vamos a la suerte! ¡Aquí está! ¡Vamos a la suerte! ¡Aquí está! ¡Vamos a la suerte! ¡Aquí está! ¡Vamos a la suerte! ¡Vamos! ¡Risco! ¡Vamos a Virgarata! ¡Ingeniero Jorge Hazaña! ¡Tomándonos ahorita de niño! ¡Una muestecita! ¡Otra muestecita! ¡Una muestecita! ¡Vamos a la receta de la vida! ¡No llamo mi cato! Ingenieros, bien desaspeados, nos vamos a Chince. Ingenieros, bien desaspeados, nos vamos a Chince.